Ya están listos muchachos, con los jóvenes ya están listos a ir. ¡Adelante! 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 ¡Gracias! 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 Antes, antes, un zapateado por parte de los novios Las invitadas especiales, las generalidades acompañando a estas señoritas A la vez, un zapateado ¡Gracias! 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 están haciendo, desarrollando sus talentos. Quiero felicitar a todo el presidio que nos acompaña, a todas estas personalidades. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!